Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Jorge Franco, especialista en marketing digital e ingeniero de sistemas y telecomunicaciones. Antes de continuar, si te gustan los negocios y ganar dinero a través de internet, te recomiendo suscribirte a mi canal de YouTube. Todos los días subimos información de interés sobre marketing e internet, dropshipping, ventas en Amazon, Facebook Ads, ingresos a través de YouTube y mucho más. Hola, hola, ¿qué tal a todos amigos? Muchas gracias por el interés. Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy te voy a compartir cómo he ganado 350 dólares en el último mes y eso que prácticamente de forma automática. En estos momentos quiero hablarte de un sistema que está dando mucho de qué hablar, incluso ya he hecho videos anteriormente sobre este sistema llamado el sistema TDC. Como puedes ver, aquí tengo las estadísticas en el cual en estos momentos tengo 25 suscriptores, de los cuales 12 se han convertido en franquiciados potenciales, lo que quiere decir que les interesó, se registraron y 7 de estos pagaron. De esta forma, al momento en que ellos pagaron, yo recibí 350 dólares directamente a mi cuenta de PayPal. Entonces, como puedes ver, 350 dólares adicionales no caen para nada mal y más cuando tienes una plataforma que prácticamente hace todo por ti. Eso es básicamente el sistema TDC y el día de hoy quiero hablarte un poco de esta plataforma porque estoy seguro que si tú lo haces a fondo, si tú lo trabajas, vas a tener muchos más resultados que yo. Bueno, conozco muchas personas que están teniendo cientos de miles de dólares en ganancia, mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares y solamente han hecho una sola inversión. Yo en estos momentos tengo en este plan, en el plan estándar, que es el plan más básico del sistema TDC, el cual me permite ganar máximo 50 dólares por usuario que entra. Sin embargo, si tú tienes un sistema más avanzado, hay tres franquicias, si tú tienes alguna de las otras dos franquicias, tú vas a ganar 100 y hasta 200 dólares por cada persona que compre este sistema. Y el día de hoy te voy a enseñar por qué este sistema se ha convertido en una excelente plataforma que te va a permitir ganar dinero prácticamente de forma automática. ¿Por qué? Porque este es un sistema de marketing digital que trabaja solo, él va a hacer todo por ti. Pero antes de continuar, antes de seguirte contando sobre esta plataforma, sobre este sistema, te invito a que te suscribas a este canal, a jorgefrán.com. Constantemente estamos subiendo nuevos contenidos sobre marketing digital y negocios en internet. O sea, que si a ti te interesa también aprender sobre cómo ganar y tener ingresos en internet, te invito a que te suscribas. Da clic en el botón rojo que dice suscribirse, dale like y manito arriba. Así mismo, si te interesa, puedes ingresar a cualquiera de los videos que yo tengo publicado y aquí en la descripción vas a encontrar un enlace. Ese enlace te va a llevar a una página en donde tú te vas a poder unir a mi academia de marketing digital, en donde te vas a registrar con tu nombre y tu correo electrónico e inmediatamente vas a ser dirigido a esta página. En esta página se te va a explicar todas las características del sistema TDC, que es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy en este video. Hoy les voy a explicar cómo pueden ustedes ganar dinero. Incluso, tal y como yo te comentaba, yo he ganado 350 dólares hasta el momento prácticamente sin hacer nada. La idea es que tú el día de mañana puedas ganar 500 mil dólares con esta plataforma. Como te digo, lo único que tienes que hacer es ingresar a este video y en el enlace vas a dar clic, vas a ser dirigido a esta página, te vas a registrar con tu nombre y tu correo electrónico, vas a ser enviado a esta otra página en donde vas a analizar y donde vas a estudiar toda esta información que te comparto acá, porque la idea, lógicamente, es que la uses para tu propio beneficio. Entonces, aquí estamos en estos momentos en la plataforma y te voy a explicar qué es el sistema TDC. Básicamente, el sistema TDC es una plataforma de franquicias, son tres franquicias que existen actualmente, con la cual tú puedes hacer una inversión. Tú puedes invertir entre 50 dólares, 100 dólares y 200 dólares. La inversión es única, eso quiere decir que tú solamente vas a pagar una sola vez en tu vida y vas a recibir todos los beneficios a cambio de, lógicamente, pues el dinero que hayas pagado. Si tú pagas, por ejemplo, los 50 dólares, vas a tener acceso a poder ganar comisiones de 50 dólares y vas a tener acceso a algunos productos, en estos momentos cuatro productos que ya te voy a compartir, ya te voy a comentar cómo funcionan. Esta es la franquicia con la cual yo ingresé, una franquicia estándar. Si vamos acá, por ejemplo, a la parte superior, dice que eres un franquiciado estándar. Aquí aparece en verde. Como te digo, tú puedes adquirir una franquicia premium o una franquicia VIP de acuerdo a lo que tú quieras invertir. Yo compré la franquicia estándar porque en ese momento no tenía para invertir los 100 dólares ni los 200 dólares porque tenía que hacer otras inversiones. Entonces, solamente invertí 50 dólares. 50 dólares, la verdad, es un valor muy bajo en comparación con que solamente lo vas a pagar una sola vez y vas a empezar a recuperar el dinero prácticamente de forma automática. Yo invertí 50 dólares y en este momento ya tengo 350 dólares en menos de un mes. Si hubiese invertido 100 dólares, probablemente tendría más dinero y si hubiese invertido los 200 dólares, probablemente tendría más dinero. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este dinero yo lo tengo acá. Lo que voy a hacer en estos momentos es simplemente subir de franquicia para recibir todos los beneficios de la plataforma. Entonces, básicamente, ¿qué tiene, por ejemplo, la franquicia premium? Vas a recibir ganancias de 50, de comisiones de 50 dólares y de 100 dólares y vas a recibir este paquete de productos hasta el paquete número 6. Si tú, por ejemplo, compras la franquicia de 200 dólares, vas a ganar por las personas que entren con franquicias de 50, 100 dólares y 200 dólares y vas a tener acceso a los productos hasta el número 7. Te voy a explicar bien cómo funciona esto. Primero, de acuerdo a la franquicia que tú compres, vas a ganar. Por ejemplo, si yo acabo de comprar esta franquicia de 50 dólares y yo empiezo a promover el sistema y alguien compra esa franquicia, yo voy a ganar. Aquí puedes ver. Si tú compras la franquicia estándar, que es la que yo tengo en estos momentos, voy a ganar 50 dólares directo a mi cuenta de PayPal cuando yo venda una franquicia estándar. Eso quiere decir que si yo compro esta franquicia de 50 dólares, todas las personas que compren el producto con 50 dólares, yo voy a ganar el 100% de la comisión. Eso quiere decir que me voy a ganar 50 dólares. Con una sola venta voy a recuperar mi dinero. Ahora, si yo compro, por ejemplo, una franquicia de 100 dólares, voy a tener la oportunidad de ganar el 100% de las comisiones de 100 dólares y voy a tener la posibilidad de ganar el 100% de las comisiones de 50 dólares. Ahora, si yo compro la de 200 dólares, voy a tener la posibilidad de ganar por la de 200 dólares, por la de 100 dólares y por la de 50 dólares. Entonces, ya tú decides lógicamente por cuál ingresas. Yo ingresé por la de 50, pero como puedes ver ya en estos momentos me hice 350, o sea que yo ya estoy apto para comprar la de 200. Tú podrías iniciar también con la de 50 y conforme vayas ganando dinero, pues lógicamente ya escalas. Hoy te voy a mostrar cómo funciona por dentro el sistema TDC, con el objetivo, pues lógicamente, de que tú comprendas cómo funciona esta plataforma y básicamente qué fue lo que yo hice para que funcionara solo. Aquí en estos momentos, estamos en este momento en una presentación. Es una presentación que yo ya he utilizado en videos anteriores en donde te explico cómo puedes empezar a ganar dinero a través de una estrategia de marketing digital. Una estrategia de marketing digital no es simplemente empezar a publicar y vendir. No, tú necesitas un proceso. Ese proceso empieza por una audiencia. Esa audiencia son personas que están ubicadas en internet, principalmente en redes sociales, que ahí es donde yo busco el público objetivo, ya sea a través de videos de YouTube o publicando en grupos de Facebook. Es importante recalcar que yo para esto no he invertido un solo centavo. Todo lo he hecho de forma orgánica sin invertir absolutamente nada. Lo único que yo invertí en un principio fueron los 50 dólares para adquirir la franquicia estándar de sistema TDC. Entonces, aquí tenemos de que cuando tú diriges la audiencia a las redes sociales, desde las redes sociales, a través de una página de aterrizaje, captura los datos de las personas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si tú publicas en Facebook y alguien te pregunta, me interesa, tú le vas a enviar una página de aterrizaje. ¿La página de aterrizaje qué va a hacer? La página de aterrizaje te va a ayudar a ti a capturar datos de esa persona. Me refiero a nombre, el correo electrónico, para tú seguirlos impactando y lógicamente brindarle más información. Posteriormente de que has capturado los datos de las personas, los vas a mandar a un ESP. Un ESP es un proveedor de sistemas de correo electrónico, en el cual tú vas a poder enviarle correos electrónicos todos los días, mostrándole las características que tiene la plataforma. Entonces, tú tendrías que diseñar todos los días un correo electrónico que le llegue automáticamente y adicional a esto, tendrías que contratar una compañía como GetResponse, supongamos, o MailChimp, que se encargue de enviar los correos electrónicos. Adicional a esto, tú tienes que configurar un escenario persuasivo, donde haya un video que se encargue de mostrar qué es lo que tú le estás ofreciendo a las personas. Un escenario persuasivo es básicamente ese lugar donde se van a dirigir las personas luego de que han diligenciado una página de aterrizaje y donde van a ver de qué trata lo que tú le estás ofreciendo. Ahora, acá tenemos lo que se llama el Lead Nurturing o la nutrición de los prospectos. La idea es que tú le empieces a brindar información a tus prospectos, o sea, a la audiencia que llega, la empiezas a asesorar, le puedes enviar mensajes de audio, le puedes enviar videos con el objetivo de que la persona sienta confianza y lógicamente tú le brindes todas las garantías de que el producto que va a comprar sí es bueno. Cuando tú haces una estrategia de marketing digital en donde todo esto funciona, tú vas a tener la venta del producto o el servicio. Aquí lo interesante del sistema TDC es que el sistema TDC prácticamente hace todo esto de forma automática. Bueno, lo único que no hace de forma automática es lógicamente atraer la audiencia. ¿Qué viene a ser esto? O sea, primero, la audiencia, redes sociales. Esto es lo único que no hace el sistema TDC. De resto, todo lo que ves acá lo hace prácticamente de forma automática, excepto pues lógicamente el WhatsApp porque ya tú te encargases de brindar información. Pero lo interesante es que el sistema TDC te enseña paso a paso tú cómo puedes conseguir esa audiencia totalmente gratis. Entonces, aquí estamos en estos momentos y básicamente el sistema TDC es un curso que te va a permitir acceder a contenidos donde te van a enseñar cómo puedes empezar a atraer audiencias a través del marketing digital o el marketing de afiliados. Entonces, aquí tienes todos estos videos a los cuales tú vas a poder ingresar por el solo hecho de pertenecer a la plataforma. Aquí puedes ver los videos donde tú le puedes dar play y lógicamente pues se te va a empezar a explicar. Aquí, por ejemplo, tenemos un módulo completo que dice tráfico en donde se te va a enseñar cómo puedes empezar a atraer audiencias a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de tráfico orgánico, a través de tráfico pago, a través de YouTube, a través de todas las herramientas disponibles para atraer tráfico cualificado. El sistema TDC prácticamente te entrega los cursos para que tú puedas empezar. Por ejemplo, tú quieres aprender a cómo empezar a atraer tráfico gratuito a través de Facebook, entonces simplemente le das clic y vas a ser dirigido a una página en donde vas a poder tener acceso a los cursos, a los contenidos donde se te va a explicar cómo puedes empezar a atraer audiencia. También, incluso, vas a poder tener la posibilidad de tener material. El material que te va a brindar el sistema TDC tú lo vas a poder replicar y de esta forma tú lo vas a poder utilizar para atraer audiencia. Aquí lo tienes, reto 30 días de tráfico gratuito. Si damos clic ahí, vamos a ver que el sistema TDC prácticamente nos va a entregar los copies y nos va a entregar prácticamente las imágenes para que vayamos todos los días a diferentes grupos de Facebook y podamos empezar a compartir esta información. Aquí puedes ver la imagen y aquí puedes ver el copy que podríamos utilizar. Asimismo, aquí tenemos, por ejemplo, algunas recomendaciones. Como puedes ver, el sistema comparte esta imagen con su texto en el perfil de Instagram, en la historia, en Facebook, en donde quieras y te va a enseñar que puedes mandar de 10 a 15 mensajes personales en Facebook, te va a decir que te unas a 10 grupos de Facebook, que sigas de 10 a 15 cuentas de Instagram. O sea, la plataforma se encarga de decirte todo. En el día número 2 vas a encontrar la segunda imagen y el segundo copy, el segundo texto que tú vas a poder utilizar. Prácticamente el sistema te va a dar el contenido para que tú empieces a atraer audiencia. Ahora, si vamos nuevamente a nuestra estrategia de marketing digital, ya estamos aprendiendo cómo buscar la audiencia a través de los cursos y en las redes sociales vamos a empezar a compartir los contenidos que nos da gratuitamente. Bueno, en este caso, por el solo hecho de haber hecho un solo pago una vez a través de la franquicia, vamos a tener acceso a los materiales que vamos a compartir en redes sociales. Ahora, supongamos a alguien se interesa, a alguien le gustó la idea y quiere aprender más. Si tú no tuvieses el sistema TDC, tú vas a tener que utilizar una página de aterrizaje o crear una página de aterrizaje. ¿Cómo la puedes crear? Pues tienes primero que diseñar una página web con un constructor de páginas o puedes utilizar GetResponse utilizando un constructor o puedes utilizar Builderall donde puedes montar una página de aterrizaje. O sea, puedes utilizar herramientas pagas que vas a tener que pagar mensualmente o vas a tener que aprender a desarrollar páginas web para tú hacer una landing page. Lo interesante del sistema TDC es que si vienes, por ejemplo, aquí a Sistema y vas a Páginas, en estos momentos el sistema te genera todo automáticamente. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo esta imagen y esta es una de las landing pages que se crearon. Le doy Copiar, la abro en una nueva pestaña y vas a ver que esa es una página de aterrizaje en donde se van a solicitar datos de las personas. Aquí dice, video gratis que revela la nueva franquicia online que te va a permitir generar altas ganancias desde cualquier lugar del mundo. Si la persona se interesa y da clic en este botón, inmediatamente se le va a solicitar el nombre y se le va a solicitar el correo electrónico. Esto, como puedes ver, yo en ningún momento tuve que programarlo, en ningún momento tuve que hacer nada. La plataforma me lo creo de forma automática, como puedes ver acá. Y yo puedo utilizar esta primera o puedo utilizar también esta segunda, que básicamente es esta que tú ves acá. Y también puedes utilizar encuestas. Por ejemplo, aquí yo puedo copiar esta, puedo pegarla y en el momento en que yo ingrese, pues va a ser otro diseño que le vamos a poder enviar a las personas para retomar, para recoger datos de las personas. Entonces, como puedes ver, en ningún momento tú tuviste que crear ninguna página de aterrizaje. Incluso, mira, este toll tip, esta ventana pop-up, te carga automáticamente en caso de que yo me quiera ir. Imagínate, yo me salí y entonces, ¿qué hizo la plataforma? Espera, quiero mostrarte cómo ganar de 100 a 1,000 dólares al día, cómo cobrar comisiones del 100% y cómo empezar inmediatamente. Rellena el siguiente formulario. Si la persona deja su correo electrónico, inmediatamente ya vamos a tener los datos de esa persona para empezar a impactarla. En ningún momento he hecho yo nada de programación. Todo ya está creado para empezar a trabajar y estos son los diseños que hay disponibles y que tú simplemente vas a utilizar con estos enlaces y se los vas a dar a las personas. Entonces, cuando tú encuentras la audiencia a través de las redes sociales y esa persona te dice, yo estoy interesado, tú simplemente le vas a dar el enlace, el acceso a la página de aterrizaje. Luego, cuando esa persona diligencia esos datos, es enviado automáticamente a un escenario persuasivo. Si tú no tuvieses el sistema TDC, ¿qué sucedería? Tú tienes que ir a crear un escenario persuasivo. O sea, que vas a tener prácticamente que crear un video. Entonces, aquí estamos en un escenario persuasivo. Este es un escenario persuasivo en donde se le muestra todas las características del programa, cómo funciona y cómo va a ganar dinero la persona que se una. Aquí puedes ver que, por ejemplo, se habla de cada uno de los productos a los cuales va a tener acceso la persona. Y en la parte superior, por ejemplo, vas a ver que hay un video. Si yo le digo, por ejemplo, en Play, se va a empezar a reproducir este video donde se le va a explicar de primera mano a esa persona cómo funciona. Es un video más o menos de 20 minutos explicándole cómo puede acceder a este contenido y cómo puede ganar dinero a través de Internet. Así mismo, aquí tiene un formulario en el cual, si esa persona se registra, inmediatamente va a ser catalogado como un franquiciado potencial. Un suscriptor es una persona que llega y se registra aquí y un franquiciado potencial es una persona que luego ya de estar en el escenario persuasivo diligencia estos datos y ya se considera en estos momentos que es un franquiciado potencial. De esta forma, de las 25 suscriptores que yo registré, 12 personas les interesó tanto que dejaron sus datos personales y se convirtieron en franquiciados potenciales. Luego, la plataforma se encargó de esas 12 personas de convertir a 7 y de esas 7 personas a mí me generaron 350 dólares. ¿Por qué? Porque cada persona en total me generó 50 dólares. Yo me gané el 100% de la comisión. Como yo estoy en una franquicia estándar, lógicamente yo no voy a tener acceso a las ganancias de 100, 200 dólares en estos momentos. Pero sí voy a tener a la ganancia de 50 dólares, tal y como te comentaba hace un momento. Yo estoy en esta franquicia y voy a ganar el 50 dólares cada vez que alguien haga una compra. Entonces, como me han comprado 7 personas, pues lógicamente gané 350 dólares. Aquí, como puedes ver, ya tenemos el escenario persuasivo en donde hay un video donde le explica a las personas cómo van a empezar a ganar. Se les explica cómo funciona el sistema, para quién está diseñado, cómo va a ganar la persona, cómo se empieza a promover, las estadísticas que lógicamente demuestran las ganancias que se están generando en estos momentos y la posibilidad de que puedan comprar directamente. Entonces, la persona se encuentra aquí en el escenario persuasivo. Ahora, ¿cómo podemos impactar a las personas a través del lead nurturing? Pues bien, esta misma página que tú ves acá, acá en la parte inferior, no sé si de pronto se alcance a ver en estos momentos, vas a ver que en la parte inferior hay un logotipo de WhatsApp. Entonces, la plataforma lo incluye de forma automática para que las personas se comuniquen contigo cuando requieran algún tipo de información. ¿Cómo lo hace? Acá en la parte superior tengo el número de WhatsApp y cuando esa persona haga clic en el botón de WhatsApp, inmediatamente a mí me va a llegar un mensaje a mi número celular y de esta forma yo voy a poder empezar a impactar a esas personas. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, estoy acá en el escenario persuasivo en donde se le muestra toda la información y si yo, por ejemplo, doy clic acá en este botón verde, voy a subirlo un poco más para que lo puedas ver. Si yo doy clic en este botón verde de WhatsApp, inmediatamente voy a ser dirigido a WhatsApp web en donde la persona que dé clic se va a poder comunicar conmigo enviándome un mensaje directamente a mi WhatsApp. De esta forma vamos a ejecutar el proceso de lead nurturing porque de esa forma yo ya le voy a empezar a enviar la información. Pero eso no es todo. Ya tenemos cómo se puede configurar el lead nurturing. Ya sabemos cómo vamos a impactar a las personas a través de WhatsApp. Ya tenemos el escenario persuasivo. Y ahora la gran pregunta es cómo funciona el ESP. El ESP tal y como te decía es el proveedor de servicios de email o el proveedor de servicio de correos electrónicos. Entonces la idea es que tú puedas empezar a enviar correos electrónicos de forma periódica cuando tú quieras vender un producto o un servicio lógicamente para mostrar los beneficios de la plataforma. Si tú no tuvieses el sistema TDC, lo que tendrías que hacer es primero ir a crear cada uno de los correos electrónicos todos los días para que se envíen y lógicamente utilizar una plataforma ya sea como MailChimp o GetResponse que prácticamente se convierten en plataformas de pago con el tiempo. En el sistema TDC lo interesante es que el sistema va a funcionar prácticamente de forma automática y aquí me encuentro en estos momentos en mi correo electrónico. Acabo de hacer una búsqueda por la palabra TDC y aquí como puedes ver me llega un correo electrónico todos los días. Primero de enero, dos de enero, tres de enero. Todos los días me llega un correo electrónico del sistema TDC diciéndome cómo esta plataforma puede mejorar mis ingresos y lógicamente me puede ayudar. Yo no he hecho ni un solo de estos correos. La plataforma los hizo automáticamente y los envía a mi nombre. De esta forma, cada vez que alguien recibe un correo electrónico de estos e ingresa y la persona por ejemplo se interesa el día de mañana de comprar lo que va a suceder es que yo voy a ganar la comisión. Por ejemplo, este correo electrónico dice 2 millones 428 mil 110 dólares en comisiones del 100%. Y aquí para ver este mensaje vaya acá. Ahora, wow Jorge Alberto, ya llevamos tanto dinero gracias al sistema TDC y aquí puedes ver los datos en tiempo real y cuando den clic van a ser enviados directamente a mi escenario persuasivo donde van a poder ver las estadísticas. Acá lo puedes ver. O sea que el mismo correo electrónico está dirigiendo a la audiencia en todo momento al escenario persuasivo con el objetivo de que esas personas compren. Como puedes ver, yo no tuve que crear ni un solo correo electrónico. El sistema todo lo está haciendo de forma automática y prácticamente las personas que ya en estos momentos están como suscriptores, pues el día de mañana se van a interesar en la compra y cuando compren, pues lógicamente yo voy a ganar la comisión. Aquí puedes ver por ejemplo varios de los suscriptores que ya se han registrado. Aquí lo puedes ver hace un mes y tal y como te estaba diciendo, hace un mes es que yo vengo trabajando la plataforma. No lo he trabajado fuertemente, pero en este momento ya tengo 350 dólares simplemente por haber hecho una inversión de 50 dólares al principio. Lo interesante de esto es que yo hice una sola inversión y de aquí en adelante tengo esta plataforma para toda la vida. O sea, toda la vida voy a seguir utilizándola y toda la vida voy a seguir atrayendo audiencia y toda la vida voy a tener una landing page y toda la vida voy a tener páginas de aterrizaje y toda la vida voy a tener escenarios persuasivos y toda la vida voy a tener la posibilidad de enviar correos electrónicos todos los días a todos mis suscriptores. Yo simplemente hice un solo pago y el sistema se va a encargar toda la vida de seguir haciéndolo. Y si el día de mañana alguien me compra una franquicia de 200 dólares yo voy a ganar el 100% de la comisión. Eso quiere decir que me voy a ganar 200 dólares directamente a mi cuenta de PayPal. Lógicamente para yo ganar los 200 dólares pues voy a tener que cambiar de la franquicia estándar pues a la franquicia VIP, ¿cierto? Entonces aquí como puedes ver estamos en la página interna y como puedes ver aquí podemos acceder al curso podemos aprender, podemos tener los complementos podemos tener lo que sea y podemos configurar prácticamente toda la plataforma. Aquí por ejemplo si ingresamos a franquiciados potenciales tenemos las personas que ingresaron lógicamente acá al escenario persuasivo y diligenciaron estos datos o sea que crearon una cuenta. Aquí lo puedes ver y ya luego tenemos los franquiciados activos que son las personas que en estos momentos ya han comprado y me han generado 350 dólares en ganancia. Entonces amigos como puedes ver es una excelente oportunidad de que puedas prácticamente crear una estrategia completa de marketing digital que trabaja día y noche para ti y que prácticamente está generando ingresos de forma automática. Tú simplemente necesitas atraer audiencia a través de las redes sociales y ya el sistema TDC se encarga de todo de ahí en adelante. Y si tú no sabes cómo atraer audiencia y no sabes cómo utilizar las redes sociales pues el mismo sistema TDC se encarga de brindarte ese curso o sea te brinda todas las herramientas para que tú empieces a atraer audiencia a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube todo te lo va a brindar con el objetivo de que tú lo empieces a utilizar. Así mismo vas a tener el reto de 30 días que tú también vas a poder utilizar para ayudarte a atraer esa audiencia y cuando esa audiencia se interese tú vas a poder utilizar las páginas de aterrizaje se las vas a dar a esas personas esas personas se van a registrar inmediatamente van a ir al escenario persuasivo donde van a ver todos los contenidos y el mismo sistema se va a encargar de buscar convertir a esas personas a través del ESP y acá va a tener la posibilidad de que las personas se comuniquen a través de WhatsApp para tú hacerle lead nurturing a esas personas o sea básicamente el sistema TDC te ayuda a crear de forma automática una estrategia completa de marketing digital para que empieces a ganar dinero entonces amigos si te interesa unirte y te interesa empezar te voy a dejar en el enlace de este video el acceso para que vayas directamente a esta página en donde te vas a registrar y accedas directamente a esta página en esta página te vas a ver completo este video te vas a registrar aquí con tus datos personales y vas a leer toda la información que te comparto si te interesa adquirir una franquicia de 50 dólares lo puedes hacer si lo quieres hacer con una de 100 dólares también lo puedes hacer y si quieres hacerlo con la de 200 también lo puedes hacer no hay ningún problema ¿cuál es la diferencia? que si te ingresas con la de 200 pues vas a ganar 200 dólares cuando hagas una venta y fuera de eso vas a tener acceso hasta el producto número 7 cuando ingresas con la de 200 vas a ganar el 100% de comisiones cuando vendas una de 200 el 100% de comisiones cuando vendas una de 100 y el 100% cuando vendas una de 50 a diferencia de que si compras la de 50 pues solamente vas a ganar por la de 50 que vendas y no vas a ganar ni por la de 100 ni por la de 200 entonces mi recomendación es si tú puedes hacer una compra directamente con la de 200 lo hagas si tú no tienes el dinero y lo vas a hacer con la de 50 también lo puedes hacer es un solo pago de por vida en donde vas a tener acceso a todos esos contenidos a las herramientas a la landing page a todo de forma automática para que el sistema empiece a trabajar todo y empiece a hacer todo prácticamente de forma automática sin que tú tengas que hacer nada entonces amigos eso es todo por hoy como puedes ver 25 suscriptores he atraído 12 franquiciados o sea 12 personas interesadas 7 compraron y de esta forma me puede ganar 350 dólares en menos de un mes prácticamente de forma automática si tú también quieres ganar ese dinero te invito a que te suscribas a este canal y estés pendiente de todos los contenidos que estamos mostrando sobre cómo ganar dinero en internet te suscribas y empieces a ganar dinero hoy mismo simplemente regístrate en esta página y conviértete en uno más de nuestro equipo para aprender a ganar dinero en internet nos vemos en un próximo video chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!